Yo quiero hacerte parte de posiciones Tenemos los amores de lo bueno Tú me dirás Quiero metártelo Eso es lo que quiero A ti te gusta cuando yo Te agarro y te meto al carro Tú prendo un cigarro Tú pónteme Tú pónteme En el número que va después del tres Dime a tu amiga y así somos tres